Hola, yo soy Cian. Hola, yo soy Flo. Y somos parte del equipo de Epic Queen Chihuahua. Acabamos de realizar una entrevista para Behind Magazine en la tetería, en la cual les estamos platicando más acerca de nuestro evento que se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre. ¿Sabes qué? Nos puedes buscar en Facebook con el hashtag YoSoyEpicQueen. Lo entérate de todo lo que tenemos para nuestra ciudad. ¡Nos vemos pronto!